Hola que tal bienvenidos nuevamente al canal les abrazo amigo Tamaki Remington y bueno estamos en una emisión más de bilban vamos a abrir nuestra apertura de nuestro nuevo mapa cementerio secreto así que posiblemente nos quedemos pasemos todo lo que es la el modo fácil que ha de ser lo más fácil de todo esto sin embargo nos vamos a cambiar unas cosas que tenemos puestas y las vamos a cambiar de una vez a ver vamos a quitar no a ver está esto y nada más vamos a cambiar el arma vamos a mostrar más genial y vamos de una vez por ello como recordarán seguimos toda la secuela de bilban tanto las actualizaciones si es la primera vez que visitas el canal tenemos otras series unas no tan fuertes pero en lo caso de bilban es lo más fuerte que tenemos en el canal y próximamente estaremos con otras otros juegos para otras consolas es un proyecto que tengo a futuro y esperemos que sea pronto para que ya podamos empezar con algunos títulos que tengo en mente así que regresamos al juego y vamos a terminar de una vez esto de la manera más rápido por favor porque para que no sea tan largo este vídeo y de alguna manera terminemos todo lo que es la fase 1 y ya posteriormente nos iremos a la fase 2 ya que no soy una persona que le gusta este estar haciendo tantos vídeos de lo mismo si lo puedo hacer lo más corto que pueda lo voy a hacer sino pues ya lo tendré que hacer en dos partes o incluso hasta tres pero habitualmente no 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 me gusta estar pasando un mapa por mapa que alguna gente lo han hecho así eso ya es bien de cada quien pero a mí en persona y no me gusta así que ya vamos con él ya terminamos con esto de la manera más rápida de lo hemos hecho anillo de equilibrio radiante vale a ver no nos dan nada de experiencia más bien vamos con el siguiente para terminar de una vez y vamos con la segunda fase fase del modo fácil vaya la redundancia y bueno vamos a ver bueno aprovechando esta pequeña descanso por así llamarlo muchísimas gracias por aquellas que están suscritas muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por esos 300 suscriptores que luego de repente estaba viendo que que fueron cuentas cerradas o sea ya estábamos en los 310 y tantos y hubo que 12 12 ajá 12 cuentas cerradas que no sé por qué google las haya cerrado yo creo supongo que eran un book o algo así y digo bueno porque de repente estábamos en los 316 y luego llegamos a los 303 así de ah y entonces este sí fue ya estuve llegando y resulta que fueron cuentos cerrados no sé qué troleo con ello pero bueno en fin y las personas que todavía sigan suscritas muchísimas gracias como verán pues ahí vamos creciendo de poco a poco pero pues lo principal es que nos estamos divirtiendo y luego nos ponemos a platicar un poquitillo en facebook gracias a aquellas personas que me han tenido confianza para ponerse a platicar conmigo y ahora sí que si quieres echarnos una charla lo puedes hacer directamente arriba de la cabecera está el enlace directo para el facebook el twitter lo tenemos un poquito descuidado más bien lo tenemos descuidado pero posteriormente veré la manera para trabajar ahí habrá cosas que solamente serán por medio de twitter y en cosas de facebook igualmente serán diferentes cosas pero por mientras trabajamos en facebook luego nos ponemos a platicar un poco pero ya vamos con la mitad del mapa bueno del modo fácil claro está nada más que tenemos que depurar nuestra bolsa porque ya tenemos muchas cosas aquí en el estoraje así que vamos a vender todas las armaduras inusuales para hacer un poco de espacio y ya posteriormente seguiremos con lo que estábamos haciendo desgraciadamente no he podido subir la arma mágica porque he tenido tan mala suerte con la de las piedras que solamente una vez me ha tocado dos veces de hecho una en cajas de 20 piedras celestiales y la otra fue y creo que son 15 o 20 no sé y otra caja de las primeras que son de las verdes solamente me ha tocado una caja con piedras celestiales y digo hoy con la suerte que deberían de haber soltado más rápido las piedras celestiales porque ahorita van a ser muy útiles para subir esas armas mágicas apocalípticas y que realmente están muy buenas y tienen dos habilidades eso es lo más bueno de todo esto pero yo siento que no son bueno no sé todavía no las he testeado para saber si es que sean son mejores que las armas anteriores bueno las armas mágicas anteriores este que no tiene rostro no tiene rostro no tiene rostro a ver vamos a terminar esto acá de una vez y ahí está ya cayó rápidamente hicimos un tiempo de creo que menos de un minuto ha recibido una recompensa por superar esta fase por primera vez vale gracias y nos hicimos casi un minuto 43 segundos para ser precisos vamos con el cuarto creo que sí vamos con el cuarto a ver vamos por ello ok vamos me trescientos veintiséis mil quinientos cuarenta y cinco de ataque quien tendrá eso yo creo que nadie el look que he visto con más ataque ha tenido ochenta y ocho mil me parece ser o sea prácticamente la mitad de lo que yo tengo o más de la mitad de lo que yo tengo pero si es lo más alto que he visto en un look de ataque a ver vamos con el cuarto ya nada más nos faltan dos pedacitos del mapa y recuerden ahí son murciélagos creo que son murciélagos creo que sí eran murciélagos venga eso es una esfera o algo creo que sí creo que ya implementaron eso de que hasta que se destruya de alguna manera es que no vas a poder pasar aparte y ya cayó y vamos con el último que es el monstruo se me interesa ah es la hermana es la hermana de la de nuestra maga bueno ahí está y ya cayó ya destruimos a shayna que es se supone que la hermana de la protagonista de nuestra historia de las aventuras bueno de la zona aventura ha recibido una recompensa por subir a esta fase por primera vez cinco piedras vale gracias hubiera sido más pero bueno no podemos hacer milagros así que vamos con el siguiente ya estamos en el quinto y nos falta el quinto y uno más para terminar la región fácil a ver vamos 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 con ello a ver ahí está vamos por ello de una vez a ver a ver a ver a ver a ver aquí está ahí está y ya para acá le juntamos a todos y ahí está todo yo creo que al notar ya les falta otro pedazo más acá hay mil sociólogos ahí está ¿Fue mi imaginación o esos sociólogos se quedaron ahí sin hacer nada? A ver Fantasma de la lanza, bueno Pero qué error hemos cometido, Dios mío Ahí está Listo Y ahora sí Ha recibido una recompensa por superar esta fase por primera vez Vale, gracias A ver, nos falta ya el último Y para terminar el modo fácil, el mapa de la región fácil A ver qué A ver si no se pone media locochona esta o locochono esto No sé qué sea, si sea hombre o sea mujer, pero bueno Vamos Por ello A ver Ahí está Ok Bueno, 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 bueno Iniciar más, no O sea, los murciélagos atacan, pero de alguna manera no tienes que matarlos Vale Impacto crítico Una más Vamos por aquí ¿Esto es una araña? Sí, era una araña azul A ver Ok, ok Combinadas cosas horribles Murciélagos Y fantasmas del más allá Ok, ya vamos Oh, eso se ve muy bien Vamos para acá Aquí No podemos enfrentar Verces, verces Vámonos por aquí Hijo mío Y ahí está Creo que nos hicimos como un minuto y medio Más o menos En todo Esta pequeña región Ha recibido una recompensa por superar esta fase Por primera vez Capa del vampiro Ya sé, ya tengo mi capa del vampiro hasta el 40 Y me regalan una capa del vampiro Pero bueno Ok, nos regalan aquí 30 gemitas Que no nos cae nada mal Y creo que ya vamos a ver Esperenme, sí, creo que sí Terminamos toda la que es esta región Me parece que sí Si no, nos vamos a aventar uno más A ver, déjame Veo Cargar cosas Sí, ya, 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 ya Pasamos todo Tenemos aquí Vamos a cerrar Y bueno, aquí lo vamos a dejar Ya posteriormente En el siguiente video Ya vamos a empezar Con el modo normal Y nos vemos para el siguiente video Así que Hasta luego